Con el mensaje de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Dios le bendiga, Dios los guarde. Amén. Es hermoso poder estar en la casa del Señor alabando y glorificando su santo y divino nombre. Porque qué mejor lugar que este, ¿verdad? Delance de su presencia. Santo tú eres, Jehová. Le damos la bienvenida a la visita y a todos los que están aquí porque pudimos haber estado en otro lugar pero hemos decidido darle al Señor lo que es del Señor y darle su gloria y su honra. Amén. Y qué más que poder venir a su casa para hacerlo. Amén. Si nos ponemos de pie y buscamos en la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Santo tú eres, Jehová. ¿Hay alguien aquí que no entiende español? Amén. ¿Todos entendemos español? Yo no lo veo, necesito un prop verbal, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues... Santo tú eres, Jehová. Si todos hablamos español, pues... Vamos entonces a dar el mensaje en español solamente. ¿Amén? Ok. Como les dije, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Padre Santo, Padre Amantísimo, ante tu presencia, vengo dándole toda la gloria y la honra. Dándote gracias por esta palabra, Padre Santo. Y te pido que tú ministres a cada uno de los que estamos aquí presentes, como tú has ministrado mi vida a través de la misma, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea tu espíritu el que toque, haga, Padre Santo, según es tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, aleluya. Yo le he puesto como tema a este mensaje en esta tarde. Yo le he puesto amor y perdón. Amor y perdón. Muchos de nosotros hablamos de que Dios es amor, pero no es lo que tú y yo hablemos, sino es lo que la palabra dice. Y como acabamos de leer, la palabra nos dice a nosotros que Dios es amor. Pero la realidad del asunto es, aunque nosotros hablamos de que Dios es amor, ¿cómo nosotros vemos esa demostración en nuestra vida? ¿Lo hemos experimentado? ¿O simplemente lo decimos porque lo leemos en la palabra o porque lo hemos oído o porque otra persona lo ha experimentado? Bueno, Dios demostró su amor por nosotros, como dice Juan 3, 16, lo cual todos saben que es uno de mis favoritos versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en el crey no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué demostración más grande nos pudo haber dado Dios? De que nos amó a nosotros al punto de entregar a su único Hijo. Él no entregó a uno de los muchos que él tenía, él entregó a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación y esperanza. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que estábamos condenados a una muerte eterna. Nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado original de Adán. Pero sin embargo, Dios tenía un plan para nosotros por amor. Santo tú eres, Jehová. Y era el dar a su Hijo que pagara tu pecado y el mío, que pagara lo que te tocaba a ti pagar y lo que me tocaba a mí pagar. Tú y yo íbamos sentenciados a muerte. Tú y yo íbamos camino en la guillotina. Y no había nadie que tomara nuestro lugar. No había nadie que decía, yo estoy dispuesto a pagar el precio por ese individuo. Pero vino Dios y dijo, mi Hijo está dispuesto a pagar el precio. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese gran amor de Dios, no podemos dejar de sentir que no debió haber sido fácil. Muchos de nosotros hablamos de la historia de Abraham, el padre de la fe. Lo difícil que debió haber sido para él llevar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, llevarlo y sacrificarlo a Dios cuando Dios le dijo, sacrificame tu hijo. Hablamos de lo difícil que debió haber sido la experiencia porque lo comparamos con nosotros siendo padres. ¿Qué sería si Dios nos hubiese pedido entrega a tu hijo? Y nada más con el pensamiento. Muchos de nosotros nos bajan lágrimas por los ojos y muchos de nosotros cuestionaríamos si seríamos capaces de cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Ahora imagínese. Dios, ¿cómo se tuvo que haber sentido en ese momento en que Él decidió entregar a su único hijo? Y entregarlo, no porque Él era culpable, sino entregarlo porque tú y yo éramos culpables. Ese era el amor tan grande que Dios demostró por nosotros. Pero no solamente era el amor que Dios demostró, también tenemos que hablar del amor que Cristo demostró. Cuando Jesucristo vino hecho hombre, Él se despojó de su gloria. Él se despojó de todo lo que Él tenía allá arriba. Y Él decidió ser obediente al Padre y decirle, tú me vas a mandar a que yo muera por ellos. Tú me vas a mandar a que yo sea el sacrificio, el cordero perfecto. Tú me vas a enviar y yo voy a obedecer. Yo voy a tomar el lugar de ellos. Yo voy a pagar por la deuda que cada uno de ellos tiene. Yo voy a tomar su lugar. Y cuando Dios mandó a su hijo a que tomara el lugar tuyo y el mío, Él no tomó el lugar basado si tú y yo lo merecíamos. Porque la realidad del asunto es que ni tú y yo merecíamos de que Cristo viniera a pagar el precio por nosotros. Porque no, esto no es por méritos. Esto no es por lo que tú hagas. Tú no eras una persona que era merecedor de tal sacrificio. Pero el amor de Cristo fue tan y tan grande que Él decidió obedecer al mandato del Padre. y no solamente decidió obedecer, Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre preciosa por ti y por mí para que tú y yo hoy fuéramos libres. Y es irónico que un sacrificio tan grande, tan perfecto, el cual fue derramado para que tú y yo fuéramos libres, el hombre continúa decidiendo vivir en esclavitud. El hombre decide vivir atado al pecado, atado a la carne, atado a esta concupiscencia que solamente desea los placeres terrenales. Y muchas veces yo no entiendo por qué el hombre se empeña en continuar viviendo en esclavitud cuando ella a Cristo le hizo libre. Le hizo libre y fue una libertad que costó. Fue una libertad que no fue fácil, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Él lo hizo porque su amor era tan y tan grande y como les dije, amor y perdón. El amor que Él tenía por nosotros llevó a perdonar cada uno de nuestras faltas según nosotros a las que me díamos, Él nos las perdonaba. Cuando Él fue a esa cruz, Él te llevaba en mente. Él sabía que tú eras posiblemente uno de los que lo gozaba, que tú posiblemente eras uno de los que le estabas escupiendo y tirando piedras y usted dirá, pero pastor, yo no estaba en aquel tiempo tirándole ninguna piedra. No estaría en aquel tiempo pero con nuestras acciones nosotros diariamente le tiramos piedras al Señor. Con nuestro comportamiento continuamente nosotros le escupimos, nosotros le condenamos, pero Él sin embargo decidió perdonarnos. Y mira eso, que no solamente nos perdonó Él, sino que mientras estaba en la cruz, Él levanta la voz en alto y le dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le pidió al Padre que tuviera misericordia de nosotros, no le haga daño, no le cuente esta ofensa, no lo castigues. Y solamente tú puedes perdonar cuando tú amas. Porque el amor y el perdón van de mano en mano. Tú no puedes amar si tú no has perdonado. Y tú no puedes perdonar si tú no amas. Ambas van de la mano. Y es importante entender que gracias a ese amor y a ese perdón el hombre alcanzó la salvación. Una salvación que es tan valiosa y tan preciosa que yo todavía no entiendo cómo las personas las pueden poner por alto o abandonarla o descuidarla. hay personas en sus hogares que tienen reliquias, que tienen cosas que para ellos son significantes y aunque se muden de casa en casa ellos aseguran que ese objeto vaya con ellos. Porque ese objeto es como dicen americanos priceless, no tiene valor, es tan y tan importante que no se le puede poner un valor monetario y ellos no lo dejan sino que cargan con ellos en todo lugar. Sin embargo no vemos la salvación de la misma manera. En vez de guardarla como un tesoro especial que muchas veces lo dejamos descuidado, muchas veces nosotros nos olvidamos de que alguien pagó ese precio. Hay nuevas que tenemos que anunciar y aquí es donde yo quiero llegar en esta tarde. Hemos hablado del amor de Dios y del amor y del perdón que ha tenido por nosotros y eso son buenas nuevas que tú y yo deberíamos estar anunciando del mundo entero. Deberíamos gritar a los cuatro vientos que Cristo es nuestro salvador, que Él murió en la cruz y pagó el precio por ti y por mí. Pero tú sabes por qué nosotros no estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado. Yo te lo voy a explicar en esta tarde. No basta solamente con que la palabra nos diga a nosotros que Cristo nos amó. No basta solamente con que nos diga que Él pagó el precio por ti y por mí, que Él tomó tu lugar y el mío. Nosotros tenemos que creer, creer en la palabra que nos dice que Él nos amó al punto de entregar a su único Hijo y su Hijo fue a la cruz por ti y por mí. Porque así de grande era el amor que Él tenía por nosotros y nosotros tenemos que creerlo. Porque a menos que usted lo crea no va a ser eficaz, no va a valir, no va a valir. Eso es como el que tiene un tesoro en las manos pero no cree que vale. Y si tú no crees que tu tesoro vale ¿de qué te sirve? No lo vas a proteger, no lo vas a guardar. Pero no basta solamente con creer. Si tú crees lo que la palabra dice, si tú crees que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios viviente, si tú crees que eso es como dice, porque me sale que la vida eterna se encuentra en la palabra, si tú lo crees, entonces tenemos que aceptarlo, aceptar ese amor. y muchas veces es una parte difícil. Es difícil porque muchas veces tú y yo hemos pasado por experiencias, muchas veces tú y yo hemos pasado por situaciones que se nos hace difícil aceptar que alguien nos ame tal y como somos, que alguien nos mire a nosotros y pueda ver un tesoro dentro de nosotros. a mí me costó aún lo físico, lo material, cuando yo conocía a mi amada esposa, a mí me costó que una mujer tan hermosa, ¿verdad?, se pudiera fijar en este frasco. Yo decía, soy tan grande que no me voy a poder llevar en un bolsillo. Pero para que ustedes vean, no era solamente el que hubiera alguien dispuesto a amar lo que había, yo tenía que creer que ella me podía amar tal y como yo era, y yo tenía que aceptar el amor que ella me estaba ofreciendo y que nosotros tenemos que creer en el amor de Dios y aceptarlo. Y una vez nosotros aceptamos ese amor, tenemos que imitarlo. No vale la pena con aceptarlo, tenemos que imitarlo. Ella me ama tal y como soy, yo la acepto, ahora me toca a mí imitarlo y amar a las personas tal y como son. Cristo me recibe a mí tal y como soy. Con mis defectos, con mis cualidades, ¿entiendes? Aunque para muchos no sea aceptable, para ellos soy un precioso tesoro. Y si Dios me ha aceptado a mí tal y como yo soy, yo tengo que imitarlo y aceptar al hombre, aceptar al que se está perdiendo allá afuera tal y como le es. No podemos ser egoístas. Pero cuando nosotros hablamos de imitarlos, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en nosotros mismos. Vamos a imitar a Dios, Dios nos amó, Dios dio su Hijo. Cuando venimos a nosotros, ¿creemos nosotros en ese amor? ¿Lo hemos aceptado? ¿O cuando yo me miro en el espejo lo que yo veo no es agradable? Cuando yo me miro en el espejo y no solamente veo mi físico, sino que puedo mirarme en el espejo y ver más allá de lo físico y mirarme en el espejo de la palabra y ver quién yo soy y ver que yo soy perfecto, ver que yo soy pecador, ver que aunque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y dio su vida, yo ni siquiera puedo confesar delante de los hombres que Él es Rey y que Él es el Señor de mi vida. ¿Por vergüenza? Sea por la razón que sea, cuando nosotros nos la autonalizamos, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a amarnos como Dios nos ama? ¿O cuántos de nosotros cuando nos miramos en el espejo lo que vemos es tan desagradable? ¿Lo que vemos da tanto miedo que nos preguntamos yo no me amo y cómo me puede amar Dios a mí? Si yo no me amo ¿cómo Dios me puede amar a mí? ¿Cómo Dios puede amar este saco de defectos? Cuando empezamos a analizarnos por dentro empezamos a ver nuestras faltas y empezamos a ver que continuamente pecamos en lo que sabemos que no nos conviene porque en la batalla de la mente entretenemos pensamientos que sabemos que no nos edifican que nos van a llevar a la ruina pero muchas veces en las situaciones cuando estamos pasando por aprieto se nos olvida de que Dios está con nosotros en todo tiempo y entonces empezamos a cuestionar ¿me puede amar? Dios te ama pero Dios necesita que tú te ames a ti mismo Dios te ama pero Él necesita que cuando tú te mires en el espejo tú no te veas como ese frasco insignificante tú no te veas como ese frasco sucio si no te veas como ese frasco que ha sido limpiado con la sangre preciosa de nuestro Salvador Aleluya que tú te veas como ese frasco que ha sido restaurado a la condición original como ese frasco que es de un valor incalculable y que cuando tú te mires en el espejo te pueda ver de la manera que Cristo te ve y tú te puedas ver perfecto y tú te puedas amar tal y como tú eres y tú puedas decirle Señor yo me hago pero yo le dije que el amor va de mano con el perdón ¿cuántos de nosotros tenemos problemas perdonando nuestro pasado? Señor dice en su palabra que cuando nosotros venimos a Él Él toma todos nuestros pecados y los tira ¿a dónde? al fondo del mar se olvida de ellos ya no existen te coge te baña te pone vestiduras limpias eres perfecto delante de Él pero ¿cuántos de nosotros nos vemos perfectos cuando nos miramos en el espejo? ¿cuántos de nosotros hemos perdonado nuestras propias debilidades nuestras propias ofensas? ¿has perdonado tú lo que en tu niñez te hacía daño? ¿te has perdonado tú por las decisiones que tú has hecho en tu vida que posiblemente le han hecho daño a otros? ¿o todavía eso es algo que te persigue? ¿todavía eso es algo que te impide perdonarte a ti mismo? y como les dije si no hay amor no hay perdón y si no hay perdón no hay amor si tú no estás perdonado ¿cómo te puedes amar? si tú no has perdonado lo que tú eras ¿cómo tú te puedes amar? mira quizás algunos de nosotros en nuestra trayectoria de la vida le hemos hecho daño a otros como seres humanos lamentablemente es una cualidad humana muchas veces por el interés propio hacemos daño al prójimo ¿verdad? y quizás tú has hecho algún daño quizás tú tienes algunos secretos escondidos en el basement los tienes bien escondidos dentro de un baúl en lo cual tú ni siquiera quieres pensar porque el pensar en ello causa dolor porque el pensar en ello trae vergüenza y posiblemente en esta vida tú has tenido que hacer cosas que tú has decidido esconder en el baúl porque confrontarlas trae dolor y tristeza pero de vez en cuando el enemigo las trae a tu mente de vez en cuando el enemigo las sacó de donde estaban y te las presenta delante de ti para que tú te sientas sucio para que tú te sientas que tú no vales y para que tú te sientas que tú no mereces perdón pero qué lindo es que Dios nos perdonó y si Dios fue capaz de perdonarnos ¿quiénes somos nosotros para no aceptar ese perdón y perdonarnos a nosotros mismos? la palabra dice que si siete veces cayera justo siete veces el Señor le levantará la palabra nos dice a nosotros que su misericordia se renueva todas las mañanas todas las mañanas se renueva dice que el amor cubre multitud de pecados es tiempo de que nosotros empezamos a amarnos y a perdonarnos a perdonarnos por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho porque muchas veces pensamos en lo que hemos hecho y no en lo que no hemos hecho ¿verdad? pero agitado tú en una situación en que tú podías haber hecho algo para prevenir el dolor de otro y no lo hiciste agitado tú en una situación en la cual tú debiste haber sido un poquito más proactive y haber interferido en la situación y no lo hiciste y eso hoy en día es algo que te persigue han lastimado a tus hijos al tal punto que cuando tú miras hacia atrás lo que causa es dolor cuando te miras en el espejo te sientes que eres un padre o una madre fracasado o has ofendido a tus padres al punto que cuando te miras en el espejo te sientes que eres un hijo desobediente un hijo fracasado sea cual sea la causa yo te quiero decir en esta tarde que tenemos que aprender a amarnos y a perdonarnos pero no solamente a nosotros a nosotros mismos sino que ahora viene que al prójimo cuando somos imitadores del amor y el perdón de Cristo y viene entonces ahora la condición del prójimo es un poquito más difícil perdonar al prójimo ¿verdad que sí? si usted no se puede perdonar a usted mismo ¿usted cree que usted tiene la capacidad de perdonar a otro? la palabra me dice a mí que amarece a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo eso implica que si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo yo me tengo que amar primero y si yo no me amo ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo? si yo no me perdono ¿cómo yo voy a perdonar a mi prójimo? y cuando llega la condición del prójimo es un poco más difícil ¿verdad? posiblemente hay un prójimo que te está atormentando la vida que es un aguijón en tu corazón es un aguijón en tu vida que posiblemente hasta el día de hoy te atormenta donde quiera que te ve es un bully es alguien que continuamente te está tirando piedras es alguien que continuamente se burla de ti y muchas veces quizás has llegado delante de la presencia del Señor pidiendo juicio contra esa persona en esta noche el Señor te dice que tenemos que amarlo y tenemos que perdonarlo posiblemente en tu trayectoria de la vida alguien te ha marcado no nos gusta pensar en las cicatrices ¿verdad? porque las cicatrices traen dolor a un cicatriz vieja nosotros las miramos y nos lleva el momento nos lleva la experiencia y sentimos dolores y todavía duelen bien profunda aunque ya físicamente no tenga ningún efecto pero nos lleva en nuestra mente a ese episodio y quizás hay un prójimo en tu vida que te ha marcado de tal manera quizás cuando te criaba vino alguien y te hirió vino alguien y te robó inocencia vino alguien y marcó tu vida y has ido a través de los años sin poder perdonar a esa persona has ido a través de los años con una amargura que ha crecido dentro de ti porque no puedes perdonar lo que esa persona te hizo quizás fue aquel que te dio el primer trago cuando tú eras un niño quizás fue aquel que como dije ahorita te robó la inocencia te robó la niñez quizás fue aquel que te maltrataba o que te rechazaba o que no te brindaba el amor que tanto tú anhelabas son situaciones que hay en la vida ¿cuántos hijos a veces anhelan tener la aceptación de su padre y reciben la aceptación del mundo entero menos la de su padre esas son huellas y cicatrices que se quedan en la vida de esa persona yo te digo a ti en esta tarde tú tienes que amar a esa persona y tú tienes que perdonar a esa persona si quieres ser imitador del amor y el perdón de Cristo tenemos que hacerlo es fácil no creo que sea fácil era fácil que Jesucristo se subiera a la cruz del Calvario a cargar todos nuestros pecados no era fácil pero lo hizo y la palabra me dice que tú y yo somos imitadores de Cristo la palabra nos dice que ya tú has muerto y ahora vive Cristo en ti por lo cual lo que tú no podías lograr en tu carne lo que tú no podías lograr en ti ahora tú lo puedes lograr porque Cristo es el que vive en ti porque él es tu redentor porque él es el que te va a dar la fuerza para que tú puedas hacerlo pero pastor no es tan fácil las heridas son tan profundas usted lo entiende no fue simplemente un tajito superficial el que yo recibí fue una cortada tan y tan profunda que me tuvieron que coger yo no sé cuántos puntos y aún después de los puntos ya van tantos años y todavía yo siento la herida como si estuviera abierta 1 Corintios 13 nos dice a nosotros lo que es el amor y nos dice cómo nosotros tenemos que actuar cuando nosotros amamos de esa manera nosotros tenemos que aplicarnos esas cualidades y tenemos que amar la persona de la misma manera que nos amamos a nosotros vieron porque es importante que primero tú te ames porque si tú no logras a ese paso tú no vas a lograr el otro tenemos que amarnos y perdonarnos y si tú no puedes perdonar a tu prójimo sea por la razón que sea si tú no te puedes perdonar a ti mismo porque continuamente cuando tú te miras en el espejo tú ves tus debilidades pidámosles al Señor que nos dé la fortaleza la cual nos la va a dar a través de su Espíritu Santo porque nos dijo que cuando él se fue nos dijo no nos voy a dejar huérfano nos voy a mandar al Consolador el que va a estar con ustedes todos los días hasta que yo venga y tú y yo tenemos un Consolador que es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos sanar nuestras heridas a que nosotros podamos perdonar a que nosotros podamos amar y que nosotros podamos hacer lo mismo con el prójimo aunque el prójimo siga hiriendo aunque el prójimo siga lastimando yo te voy a perdonar yo te voy a perdonar muchas veces nosotros nos sentimos que hemos sido tan y tan desobedientes tan y tan sucios que aunque yo quiero poder perdonar y amar a mi prójimo Señor yo no puedo perdonarme y amarme a mi mismo Señor yo caigo todos los días Señor yo estoy tan y tan sucio que tú no quieres ni mirarme la palabra me dice que nada escuchen nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios ni ángeles ni potestades ni lo alto ni lo profundo ni hombre no hay nada mira tú puedes haberte ensuciado lo más profundo que tú tengas ensuciado y Cristo sigue mirándote con amor tú te puedes haber enfermado en la enfermedad del pecado porque hay personas que lo que tienen es lepra se han revolcado tanto y tanto en el pecado aún después que Dios los limpió que andan por la vida leprosos hay otros que andan en la vida lleno de sida del pecado un sida pecaminoso y ellos se miran en el espejo y no pueden tolerar lo que ven y muchos de ellos piensan que Dios que Cristo le va a dar las espaldas por la condición en que ellos están y si tú supieras que Cristo está con los brazos abiertos esperando que tú vengas nuevamente a donde Él para amarte y perdonarte sin importar cuál sea tu condición en este momento a Él no le interesa lo sucio que tú estés a Él no le interesa la vergüenza que tú sientas a Él te dice yo te amo y yo te perdono y si tú quieres ser limpio ven a mí ven a mí todo lo que está encargado y cansado y yo os haré descansar yo no sé tú pero muchas veces cuando nosotros nos ensuciamos porque todos nosotros estamos dispuestos a las faltas al pecado y muchas veces caemos en esa trampa del enemigo y lo primero que viene es esa manera de nosotros mismos sentirnos vergonzosos y el diablo empieza a condenarnos y a decirnos tú hiciste tú no vales ya está cansado de tu hipocresía ya está cansado de tu doblez de que hoy sí mañana no y muchas veces decimos para qué seguir perdiendo el tiempo en esta noche en esta tarde el Señor nos dice no prestemos oídos a esas palabras que lo que están en mente de destrucción de tu alma sino presta el oído a la palabra de Dios que te dice que Él te ama sobre todas las cosas y Él perdona toda clase de pecado y si tú quieres ser limpiado de tu lepra Él te va a limpiar esa lepra el mundo dice que el SIDA no tiene sanidad Cristo san el SIDA y si tú estás lleno de SIDA por culpa del pecado y tú te sientes que cuando tú te miras lo que te da es repulsión Cristo te dice ven a mí que yo te voy a limpiar te voy a limpiar por fuera te voy a limpiar por dentro te voy a dejar transformado ¿por qué? porque para que tú y yo podamos llegar al próximo nivel en las nuevas nuevas poder anunciarlas al que está allá afuera tenemos que experimentarlo usted no puede venir aquí y decir ahora queridos hermanos yo le voy a dar este un anuncio bien importante yo estoy vendiendo un producto que ayuda a rebajar y este producto yo le garantizo a usted que en menos de un mes usted ha perdido 25 libras y usted me mira a mí y dice de verdad ¿y por qué no está usando el producto? porque yo no veo que ha perdido ni una en un mes ¿qué te quiero decir con eso? que no es suficiente tú hablar de algo que tú no has experimentado yo no me puedo parar aquí y testificar de algo que yo no he vivido pero si ustedes ven que en el mes yo perdí 25 libras cuando yo les digo a ustedes que este producto trabaja usted va a creer por lo que usted ve y si nosotros hemos experimentado a ese Dios que ama y perdona y lo reflejamos en nuestra vida aquel que está allá afuera que anda buscando perdón que anda buscando a alguien que lo ame tal y como es se le hace un poquito más fácil creer en lo que usted está hablando por eso es importante que usted y yo para poder llegar al nivel de anunciar la palabra para poder llegar al nivel de llevar el evangelio como Dios quiere que lo hagamos tenemos que haberlo experimentado y si usted todavía no ha experimentado ese perdón y ese amor no esperes más experimentalo porque es garantizado y usted dirá pero pastor ¿cómo usted sabe que es garantizado? porque todo lo que lo hemos probado hemos notado el cambio que ha hecho en nuestra vida todo el que hemos experimentado hemos visto la transformación que ha ocurrido y no solamente hoy en día te la podemos anunciar la manera más eficaz de nosotros anunciarte lo que Dios ha hecho en nuestra vida es a través de nuestro testimonio cuando tú nos ves ahora y tú nos comparas con lo que éramos antes y tú dices wow esa es la misma persona si es la misma persona pero ha sido transformado es la misma persona pero ha cambiado cuando tú ves que en medio de las dificultades en vez de salir corriendo salir gritando usar palabras o cenas como hacíamos en nuestro viejo hombre ahora clamamos a Dios que nos ayude en medio de la tormenta y la dificultad porque reconocemos y creemos que Él está en total control de la situación cuando antes lo hagaban un vaso de agua ahora le digo Señor dame serenidad y ayúdenme a aceptar que tú estás en control de todas las cosas y que no sucede nada sin que tú lo permitas y entonces nosotros vamos a llegar a esta última etapa que es en nosotros anunciar la palabra anunciarlas a otros hasta que tú no sanes tus heridas hasta que tú no te aprendas a perdonar y hasta que tú no te aprendas a amar de la manera en que Dios lo ha hecho contigo tú no vas a poder ir afuera y anunciarle a otros y en estos momentos nosotros nos está deteniendo a la iglesia cristiana el tal familiar la está deteniendo de ir allá afuera y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque nos estamos sintiendo sorry nos estamos sintiendo tristes y penosos sobre nosotros mismos sacudete ya no es tiempo de que tú sigas sintiéndote penoso ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús tú no puedes sentirte penoso Dios te ha llamado y te ha dado una encomienda y con esto termino en Juan 15 12 y este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado él nos ha amado al punto de que él perdonó todas nuestras ofensas él nos amó al punto de que él dio su vida por nosotros nosotros tenemos que imitar a Cristo y amar al prójimo como nosotros mismos y si tenemos que poner nuestra vida por el prójimo cosa que es más fácil decirlo que hacerlo ¿verdad? pero si tuviéramos que poner nuestra vida por el prójimo que el Señor nos dé la fuerza para hacerlo y usted dirá pero pastor usted está un poquito exagerado ¿verdad? hoy en día nadie tiene que morir por nadie si tu amas a tu prójimo al punto de dar tu vida por él tu vas a testificarle a tu prójimo con todas las fuerzas de tu alma para que él no llegue al infierno porque tu le vas a amar de tal punto que tu quieres que él experimente la salvación que tu ha experimentado tu quieres que él conozca el Cristo de la gloria que tu ha experimentado a ese que te ha transformado que aunque tu estés pasando por el valle de la sombra de la muerte no temes porque tú sabes que él está contigo aunque tu cuerpo esté enfermo aunque tu condición física te limite tú sigues dándole la gloria porque él sigue siendo Dios y tú quieres transportar eso a todo aquel que te está escuchando no nos olvidemos el amor va mano en mano con el perdón no me digas que tú amas a Dios si tú no has perdonado a tu hermano no me digas que tú amas a tu hermano y tú quieres que él se salve cuando si quisieras que él se salve tú no estuvieras mirando lo que él te ha hecho si no estuvieras orando llevándole en oración presentándose a Dios y diciendo Señor salvado Señor salvado Señor pon amor en mí en este corazón hacia esa persona porque hay algunos que son más difíciles que otros de amar vamos a ser realistas ¿verdad? no todo el mundo es fácil de amar especialmente cuando usted trata de acercarse y ellos son como un porco y usted se trata de acercar y ellos lo que hacen es que lo hincan no es fácil pero entonces ahí es donde nosotros nos lo ponemos en las manos de Dios nosotros intercedemos y oramos por ellos porque son muchos los que hoy en día se acercan al reino y dicen Señor Señor te amamos ven Señor Jesús que nos vamos para el cielo si tú no amas a tu prójimo si tú no has perdonado a tu prójimo la palabra me dice a mí en el Padre Nuestro Señor perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y si tú no perdonas ¿cómo tú le vas a pedir al Señor que te perdone como tú perdonas si tú no perdonas? tenemos que perdonar para que el Señor nos perdone y recuérdese que si nosotros queremos ir para allá arriba para allá arriba no entra nada que no sea santo que no sea lavado por la sangre y usted me dirá pero pastor el proceso de la santidad yo he oído que usted ha dicho que eso es un proceso si es un proceso pero si usted no ama déjeme decirle esta noticia usted no tiene a Dios porque Dios es amor y Él debe morar en nuestros corazones y si usted lo ama si usted me dice a mí que usted tiene una raíz de amargura contra alguien preocúpese y pídanle a Dios que todavía no se lo lleve porque yo no sé si usted va a llegar a donde usted cree que usted va a llegar yo no sé si usted va a llegar al cielo por eso es que hay muchas personas que hoy en día le temen a la muerte cuando para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia si yo me muero ahora mismo yo sé para donde yo voy porque es de verlo pero ustedes saben porque muchas personas le temen a la muerte porque no están seguros si van para el cielo y saben porque no están seguros porque han perdido la habilidad de amar no se aman y no aman los que tienen el corazón lleno de amargura y ellos saben porque hoy en día no nadie es ignorante nosotros sabemos por la palabra y porque Dios nos ha hablado a través de muchas personas que no nos vistamos porque no vamos a ir si tenemos un corazón lleno de amargura no importa que tú estés en la iglesia siete días a la semana no importa que tú de tus diezmos y de tus ofrendas no importa que tú alimentes al pobre no importa las cosas que tú hagas para el Señor cuando llegue ese día el Señor te va a decir apartado de mí obradores de maldad porque yo no conozco porque permitiste que la amargura abarcara tu corazón porque yo solamente quería que tú amaras y perdonaras pero tú decidiste no perdonar agarrarte de algo que el que está destruyendo es solamente a ti porque usted se cree que la persona que usted no ha perdonado está sufriendo porque usted no lo ha perdonado está viviendo su vida contentito posiblemente se convirtió aceptó el amor de Cristo y está gozoso haciendo la voluntad del Padre y cuando Dios venga se va por el cielo qué triste sería ¿verdad? que por causa de esa persona que usted no ha podido perdonar usted se vaya al infierno en otro día vamos a estar hablando del infierno mucha gente no le gusta hablar del infierno ¿verdad? de un cuco pero hay que hablar del infierno ¿por qué hay que hablar del infierno? porque si usted no está preparado con el Señor ahí es donde usted va a llegar Dios me le bendiga Dios me le guarde la pastora con ustedes hay una canción que a mí me gusta mucho yo no la puedo cantar pero quizá mi mamá de esposa Paz y la Carte por mí